¡Buenos días! Un blazer verde navideño Es de Zara Con ese top creo que también es de Zara Este jean de Girlfriend Que lo encuentran en Revolve Es como así Larguito Sueltito Súper cómodo Y zapatos blancos A ver te echas tu outfit Ven pues Para que te vean las chicas Estás guapo Vos muestras Demuélenos Un chalequito Jean también Y sus zapatillas viejas Lindas Y ahorita nos vamos a almorzar A la casa de mis papás Que nos han preparado Pesto con Me dijo una sábana de lomo Como dice mi papá Delicioso Así que nada Vamos para allá Y ya luego nos vamos A la firma de agendas Acompáñanos hoy Aquí la prueba Que estoy dejando A Galita Al costado Del señor Pato Bien paradito Así que Gala Los quiero encontrar Así cuando volamos Estamos en modo morar Ahorita Amamos Los dos también Muchachos Sí Es lindo Cuando pasan el tráfico Que ha habido Horrible Nos hemos morado Creo que casi una hora En llegar a la casa De mis papás Es que sí Vivimos un poquito lejos Pero no El tráfico ahorita En diciembre Está de locos Y son las 2 y cuarto Morimos de hambre Los dos Pero ya estamos llegando Ahorita La emoción La emoción Tomando Estás Una fotita Yo llevo En la loc Ven pero está acá Bueno siempre que llegamos A la casa de mis papás ¿Por qué te escondes? Nos reciben con un chicano ¿Sí o no papi? ¿Que lo prepara mi papá? Dos O mi mamá Pero como hemos llegado tarde Ya se habían acabado Los chicanos Ya se acabó ya Porque yo le paro rico Y ya está bueno Ya me lo tomé todo Ahora fue tenetelio Así que vamos a preparar La segunda ronda De chicanos Y le pedí a mi papá Que nos dé la receta Porque lo prepara bien rico ¿Para qué? Para que te niveles Para que me niveles Así que aquí vamos ¿Cuáles son los insumos Que necesitamos? Fácil Solamente necesitamos Pisco Un poco de Everest Limón Hielo Y este Muchas ganas Excelente Bueno yo le pongo un montón de tijeros ¿Más no? Sí Todos los domingos Todos los domingos ¿Estamos sábado? Pensando que iba Ay no Pero parece domingo ¿no? Bueno esto es una onza nada más ¿Y dónde se termina la onza? Yo no hago el cálculo por si acaso Para ti suave Si me acabo yo ese pisco No lo puse a ese Que me regaló Él lo dice que tiene Tepisco de historia No sé qué historia tiene Nunca me lo contó Pero se la padece a Martian Mis sueños Un poquito más para aquí Porque eso no me hace esto Me está diciendo Me está diciendo Me está diciendo Me está diciendo ¿Cómo se hace el pico? Si está haciendo la tomacia Natalia menos Claro ¿Qué es la medida correcta? La medida La medida es una onza Una onza Ok Sí Bueno Ok Luego Luego simplemente le ponemos Un par de limones Así como de adorno Le ponemos este juguito de limón A tu mamá le gusta Me gusta el limón A mí dámelo Sin apresar mucho Por favor Debes Al limón le sacamos La cáscara En la parte de atrás Ajá Y esas Ahí me está apresando No sé Está mal Mira el limón ¿Por qué? La apresa mucho pues Ahí sale Lo amargo de la cáscara Vale Le sacas un poquilla Mira Le he cortado por atrás Y por adelante Es decir que no sale nadie Ah Eso es un buen truco entonces Claro Miren Ha cortado adelante Y atrás Para que justamente Evitar lo amargo ¿No es cierto? Exacto Bueno Pero no lo hace siempre Pues acá Eres Eres Y al final Un poquito alto Para meter un poco Los bases Ajá Y le queda una bolita Con estilo Que tiene para mover Tiene una cosita Tiene su papá ¿Qué? Tiene una cosita Para mover ¿No hay que moverla? Ya estamos a ver El mismo este El presente de la sosa Nos ha hecho que se mezcló todo Salud Salud Sebastián Salud 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 con ustedes Bien Buenazo ¿No bueno? A ver ¿No te lo querías? Pero un poquito Sí Es muy fuertísimo Pues el detalle más fácil ¿Apruebas o no apruebas? Buenísimo Esa lleva buenísimo ¿Por qué le ha sacado Seguramente la castanita? A mí me lo hizo así A ti reguro Yo te juro Te juro Yo para pasar a hacer el menudo hoy día ¿Ahí importante? Ah, estamos tomando una foto Papá, en la rima estamos tomando una foto Oye Oye, importante Los vasos son de mi mamá Que tienen Por lo menos estos vasos tienen 60 años 60 60 años 60 años Se supone que eran De borde y de oro Y todas esas cosas Pero se ha ido despintando Creo que el oro era forza Salud por la bolita Norma Salud por Norma ¿Qué cuenta qué cosa? Hoy el menú es Espagueti y salpesto Bien rico Con su sábana de De lomo De lomo La receta de pesto Es de mi tía Jesús Se las presenta Eso es lo que vamos a freír ahorita Ay, qué rechazo ¿Y saben cuál es el truco? Calentamos los platos En el microondas Ya, ya Ya Bueno, el truco está En calentar los platos Para que los fideos Se mantengan calientes Ese es un tip de mi tía ¿Sí o no? Sí Vamos a llevarlos Ay, me quemo Chas, auxilio Me quemo Quema el plato Uf, miren esto Por favor Yo tengo que hacer No tengo que hacer Es que me quemo Te comozco La suya Ay, que la vida se va Ay, ay, ay Que la vida se va Que la vida pasa Cerca de tu casa Ya estamos ahorita camino a Samuel para la firma de Agendas Estoy emocionada Aquí están con las primeras que han llegado Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola 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 Gracias Gracias Hola Hola No, no, no. Para que te acompañes no te falle uno. ¡Un periodo de vida! ¡No te vas a esperar! ¡Joy, la verdad! ¡AAAAAY! ¡Joy, la verdad! ¡Ja, no sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Es que yo metí la pata! ¿Me quiero abrirla? ¡No me equivoqué! ¡No, no, no! ¡No te quedas! ¿Cuál es tu nombre? Gabriel 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 la se está llevando a la última agenda de Fentai Loi ¡Ven! Bueno, les cuento que ya terminamos Estamos acá en la tienda de Tai Loi con las chicas Ya todas se fueron y me han contado que se han acabado las agendas aquí ¿No es cierto? A un buen lado Pero están en todas las tiendas de Tai Loi alrededor de Lima ¿No es cierto? Así que por si acaso pueden encontrarla ahí Regresamos al departamento después de 5 horas y Gala sigue en el mismo lugar donde la dejé Gala, se puede ser que has hecho mi amor en estas 5 horas ¡Hola mi chino bonito! ¡Ven! ¡En reclamos estamos! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Me das el poto! ¡Ven acá! ¡Ya me toca! ¡Ya te tomaste con toda la mesa! ¡Ven! ¡Ahí se entrega el amor! ¡Hola mi chino! ¡Qué rico! ¿No? ¡Qué rico! Acabo de prender el árbol ¿Se acuerdan que esto de aquí se prendía? Bueno, ¿qué creen? ¡Ya no se puede prender! Porque acá el señor se creó el rey de la casa y se comió un cable Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Vlogmas Cuéntenme en los comentarios ¿Qué más quisieran ver en los siguientes capítulos que vienen? ¿Quieren recetas? ¿Quieren retos? ¿Quieren preguntas y respuestas? Cuéntenme para poder sacar así y planear ¡Perfecto! Porque ya nos quedan poquitos videos Pocos videos hasta Navidad Así que quiero apuntar para poder hacerlo así bien organizadito y quiero hacer cosas que ustedes quieran ver Así que nada, los voy a estar leyendo en los comentarios Y acuérdense que teníamos un sorteo pendiente que voy a hacerlo mañana O sea, en el capítulo del Vlogmas de mañana Voy a hacer el sorteo y van a poder ver el resultado de quién fue el hola ganador Así que nada, les mando un beso gigante Que tengan un lindísimo fin de semana ¡Chau!